ay Dios mio ay 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 musik 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 hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video estamos en no entiendo bueno estamos en video de mi juego preferido y vamos a pasarnos el primer capitulo a ver ay al fin al fin capitulo imagenes moviendo bien joey aquí estoy aquí vamos a ver vamos a ver si podemos encontrar aca aca hay un guante de bendy muy bonito aca tenemos un bendy con una falda aca tenemos un perro llamado boris que yo sé todo que yo sé todo lo que vendí otro otro bendy con una falda otro boris y otro bendy con falda wow aca joey aca 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 bueno aca 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 una puerta no la puedo abrir una puerta tampoco no la puedo abrir exil ah eso si no sabía aca el elevador podrían utilizar unas cosas unas baterías claro para encender la máquina de tinta aca aca vamos a activar la palanca tres dos uno palanca oh my god aca la máquina que es una máquina de tinta una máquina de tinta una más grande que antes antes era un pequeño lugar donde una máquina chiquita una máquina chiquita oh son si no son si no sabía te permiten vamos a ya prendimos la máquina saltamos para que no nos chequemos ah y se abrió esto esta puerta también se abrió vale vale que es esto ah no se que dice pero dice sabe y sabe creo que salvar y si dice salvar es para guardar no? mmm un juego vamos a probar este juego a ver soy malo ah bueno algo es algo a ver más arriba le di al foco o casi bueno algo es algo vamos a seguir a ver a ver no se apagó no se si esta música tiene que operar así que no me acerco ajá a ver aquí esta no se abrió no puedo abrirlo un 20 se cayó la tabla ajá ajá que es esto? bueno como funciona esto? un peluche una música y una pintura creo que es esto una llanta? no no se que es ehh un como se llama? una llave ingresa y un libro a ver vamos a buscarlo tu no estuviste aquí mmm sospecho ardo ay mamacita Boris oh my god joey what were you doing? Boris no vamos a cogerle su llave ajá una foto de Boris jo 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 no entiendo no se puede abrir ah pues si al mismo a ver aquí si se puede abrir mmm mmm ah les ponemos aquí ok ahora vamos por aquí ajá que bien te estoy leyendo pero bueno no se si lo habrán terminado pero yo si a ver seguimos a nuestro camino no ajá 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 pero porque hay ah cabezas cabezas digo proyectores ok eh el peluche acá tenemos que activar la compresión problema no se para que sirva a ver ah si si puedo coger a ver pues vamos coge la puerta se olvida no esta si pero no hay nada mmm mmm a ver si acá hay algo a ver si acá hay algo acá está este es un libro este es el libro a ver es la ilusión living no se que significa vamos a guardar la partida como siempre aunque no se porque digo como siempre puede ver puede ver en la máquina ah mira que está una tuerca y me falta algo si la tiene a ver vamos a la zona principal a ver los sueños con no se que es ah miren acá hay algo ah este es mi vieja custodia entre famillas perdón eh tiraron dos paredes después que me fui bueno un bendy ah mira que está la tía a ver no habrá mucha cosa si no es tu o no no se no se eh así no estuvo parece que esta es una pintura de bendy que se mueve no se como a ver seguimos a nuestro recordero de la vida supongo que nos falta que nos falta que nos falta que nos falta nos falta no se un una cima ah mira acá está ok esos fueron todos a ver vamos a colocarlo en y donde tenemos que colocarlo ah ya están puesta ah lo ponemos aquí ok pero no se para que sirve si un bar ah ya se se acuerdan que habia una una cosa esa la de tirar bueno ahí debe estar a ver donde estaba aquí no es no ya me perdí esto es un laberinto hasta estar al principio que aquí no debería estar ahora que me acuerdo aquí no debería estar por aquí si creo a ver si si no se hay que fue eso que lo hizo explica mi ¿Quién lo hizo? No, es un... Ok. La musiquita. Le damos la persona de tinta. ¡Aleón! ¡Se inunda! ¡Oye! ¡Qué bonita, monita! Enciende la máquina de tinta. Ok. Bueno, podemos... Listo. A ver. Lo activamos. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Ya nos vamos a casa. ¿Qué opuestos? ¿Qué? 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 ¿Quién es este? No sé. Bueno. Te vigilo. No sigamos. No sé qué era. Bueno, vamos a la máquina. ¿Dónde era? Por aquí. Ok. Ok. Esto no estaba antes. Y, no. Ay, no. Ay, no. ¡No! ¡Vamos! Otro... Algo con una tinta Y... No sé qué es A ver si vemos Más tinta todavía Una palanca Esperamos Y... Ok, despeja... No hago caminar... ¡Es un hacha! ¡Calla! ¡Top! ¡Oh! ¿Se puede abrir? A ver... Eh... Abrimos esto ¡Muere! 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 A ver... Espera... Eh... Yo junté todo... Sí, lo sé... Pobres árboles... No juntan árboles... A ver... ¡Esto no me gusta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? No... 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 ¿Qué pasó? Vi... Vi... Una máquina distinta... Hubió... Una silla... Y a Bendy... Y a Bendy... ¡Demonio! Capítulo... Capítulo... Dos... Esto va a ser para el próximo capítulo, porque no voy a subir todo... ¿Qué pasó? Así que... A ver... Nos levantamos... Bueno... ¡Eso fue todo! Puro... Amigos de Youtube... Espero que les haya gustado... Y nos... Vemos... ¡Chao! Puro... 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 Puro...